En 1995, Ecuador escribió uno de los capítulos más importantes de la historia nacional, cuando en un sector no delimitado de la frontera amazónica, las Fuerzas Armadas se enfrentaron a las tropas militares del Perú para defender nuestra soberanía territorial en el conflicto del Alto Cenepa. Precisamente en esta aeronave Mirage F1, la Fuerza Aérea Ecuatoriana impidió que Tiwinsa sea arrebatado. Ya han transcurrido 23 años de este acontecimiento, sin embargo la memoria de quienes estuvieron en el campo de batalla permanece fresca y latente. Bienvenidos a este programa especial en el que rememoramos a los héroes del aire, la FAE en tiempos de guerra y de paz. El lado oriental de la cordillera del Cóndor fue el escenario en donde se libró el último enfrentamiento bélico de Sudamérica. El conflicto del Alto Cenepa Fue en 1995 cuando las tropas militares de Ecuador y Perú preparaban la estrategia para definir una zona no delimitada de 78 kilómetros, que significaba la entrada a territorio nacional. La primera embestida directa de las Fuerzas Armadas ocurrió el 26 de enero, cuando se pone en marcha un plan para desalojar a militares peruanos que construyeron un helipuerto en esa área. En los archivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana reposan los testimonios de quienes vivieron durante 45 días en una atmósfera de tensión, prácticamente saludando de cerca a la muerte. Y pues el mensaje que todo el mundo tiene en la mente ahorita es que todos y cada uno de los ciudadanos sean niños, mayores, mujeres, todo mundo tiene que implorar sus plegarias a Dios y que Dios bendiga nuestras alas porque solo con Él nosotros podemos salir adelante y mantener incólume nuestra posición. Pero es una labor tan álgida y tan valerosa en la cual estamos contribuyendo a la defensa íntegra de nuestro país. Tras 23 años de esta confrontación entre países vecinos, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los protagonistas de esta gesta. El general en servicio pasivo Raúl Banderas desempeñó un importante papel dentro del combate en calidad de comandante de Escuadrón de la FAE. Él relata que las decenas que se vivían en el campo de batalla eran intensas y que en más de una ocasión pensó que ya no regresaría a casa. Esa noche yo sentí que me iba a morir a la madrugada del 7 de febrero porque tuve la amenaza de los Miras 2000. Eduardo Cárdenas, que era un piloto de Cafir, que llegó a ser general también, también sintió igual que yo. Los dos nos sentimos amenazados por un avión muy superior a nosotros, donde venían aviones de la Fuerza del Perú y lanzaban armamento en la selva. O sea, no ocasionaron nunca una baja en nuestra gente, en nuestro ejército, no hubieron bajas, muertos, digamos así, ecuatorianos, pero sí causaba un tremendo daño psicológico el estruendo de bombas y caída de árboles en la selva. Hicimos maniobras que en la noche no se deben hacer. Nos pusimos invertidos y nos bajamos desde 30 mil pies hasta el ras de los árboles invertidos se puede desorientar. Fue terrible eso. Yo sentí que esa noche me iba a morir, pero llega un momento que sin creerme un héroe ni un superhéroe, que uno pierde el miedo. Las operaciones militares por parte de Ecuador fueron minuciosas para impedir el ingreso de las tropas enemigas. Sin embargo, la actuación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue profesional y decisiva para que el ejército defienda con honor los puestos ecuatorianos ubicados en la línea de frontera. Los orámenes dejados por las bombas indican que son bombas de alto poder destructivo. También bombardearon nuestro destacamento de cóndor mirador, que está fuera de la zona de combate. Por esta razón, la Fuerza Aérea Ecuatoriana tuvo que realizar una acción de protección a nuestros destacamentos bombardeados con bombas de alto poder por la Fuerza Aérea peruana. Y en ese combate aéreo no hemos sufrido pérdidas. El día clave fue el 10 de febrero de 1995, cuando aviones de combate despegaron desde la base aérea de Taura, en Guayas. La alerta de la defensa aérea se dio a las 12 y 30 del día, más o menos, aproximadamente, y salimos cuatro aviones, dos Mirage. El líder de la escuadrilla Mirage era yo, con Carlos Buscati, y era mi número dos en otro avión similar al que está aquí. Y dos Cafires. En los Cafires salió Mauricio Mata y Wilfrido Moya en otro Cafir. Los dos Mirage fuimos a gran altura y los Cafires a baja altura para lograr interceptar y identificar y si podíamos derribar, derribar a ellos. Llegamos al sector y efectivamente yo les tuve primero en mi radar. Luego de que se me perdieron un momento, los pude nuevamente ubicar ya visualmente, ya no con el radar, y los aviones salían de lanzar armamento a nuestras tropas. Los vi, los perseguí, le dije a mi número dos, los percibió también, o sea, íbamos los dos aviones, tratando de identificar que no sean nuestros Cafires que estaban por el sector. Había mucha interferencia de radios, mucha guerra electrónica, y no podíamos comunicarnos con los Cafires. Así que teníamos que de ley acercarnos. Con esa preocupación de aviones atrás, lanzando CHAP contra medidas electrónicas, seguí acercándome hasta que logré identificar la silueta del avión Sukhoi, Sukhoi 22. Una vez identificado, disparé el misil. El misil hizo impacto en el avión que iba más atrás, iban los dos aviones, hacía unos 200 metros de disparación. Llegó en el segundo avión, Carlos Buscati Gil me disparó al otro avión. Los dos aviones continuaron volando, echando un denso humo negro, y como que viraban hacia nosotros. Atrás tenía yo la amenaza de los Miras 2000, era una situación de muchísimo riesgo y de pensar a mil por hora. Ese rato decidí disparar un segundo misil. Disparé el misil, y ese misil impactó en el avión y hizo una bola de fuego. En total, ese día 10 de febrero derribamos tres aviones peruanos que incursionaron en nuestro territorio a lanzar bombas. De cuatro que vinieron a lanzar bombas, solo uno regresó. Los otros tres se quedaron en nuestra selva. Eso originó que la fuerza del Perú y el gobierno peruano tomen la determinación de no salir ni una sola misión más de bombardeo. Ni una sola. El 10 de febrero se terminaron los bombardeos. Nosotros conseguimos lo que se llama en el tema aeronáutico la superioridad aérea local, por lo menos, porque en ese sector no volaban ni aviones enemigos. Con esta hazaña, se proclamó al 10 de febrero como Día de Aviación de Combate. Sin embargo, dos días más tarde, un nuevo episodio se suscita en los aires, esta vez en un operativo de apoyo a unidades de superficie que habían sido atacadas por tropas peruanas. Cuatro aviones subsónicos A-37B del Grupo Aéreo Amazonas salieron desde Macas a cumplir misiones de patrulla aérea. La primera escuadrilla retorna sin inconvenientes. Pero en la segunda, un misil alcanzó el ala de la aeronave que piloteaban el capitán Rodrigo Rojas y el subteniente Manolo Camacho. Fueron cerca de 40 minutos en el aire desafiando malas condiciones climáticas y el temor inevitable de ese momento. Sin embargo, fue el trabajo en equipo y la excelente preparación de los pilotos lo que definió el éxito del aterrizaje. Poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, gracias a Dios pudimos hacerse casi sin novedad. El haber regresado con el avión en estas condiciones y vivos y este avión en poco tiempo va a salir nuevamente. Aquí se ve ya las costillas del avión. En la parte de abajo... El ahora coronel en servicio pasivo, Rodrigo Rojas, recuerda cada detalle de este épico momento. Aquí vienen los tanques exteriores de combustible. El impacto fue en el tanque exterior de combustible y aquí prácticamente es la explosión del misil y se hacen las esquirlas. Habían contado más de 1200 esquirlas en todo el avión, que estaba especialmente a la parte de atrás del fuselaje y por eso se dañaron los instrumentos del avión, que nosotros no nos dimos cuenta hasta cuando llegamos a nubes y nos quedamos ciegos. No sabíamos dónde estábamos, no sabíamos la posición del avión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vino el misil que yo les dije que hacía una comba, llegó acá a los tanques exteriores de combustible. Ahí es lo que explota y empiezan las esquirlas a volar toda esta parte de aquí. Sí, y obviamente nosotros estábamos clavando y haciendo las maniobras evasivas porque hay algo importante. No fue solo el misil, solo nos dio uno, pero éramos cuatro aviones y el cuarto avión reportó, y eso está por escrito, reportó que fueron lanzados cuatro misiles. No solo a este avión, se supone que fueron también a los otros aviones, pero en ese instante fueron lanzados cuatro misiles. Yo le vi a este, este sí yo le vi clarito desde dónde salió hasta cuando nos impactó. Y por supuesto el ruido y para nosotros, para mí era como que me dieron un buen golpe en la espalda. Pese a los graves daños que sufrió el avión, los técnicos de la Fuerza Aérea desplegados en Macas repararon de manera inmediata la aeronave averiada, a fin de que pudiese continuar con más misiones. Muchísimas gracias en nombre de la Fuerza Aérea, del alto mando de la Fuerza Aérea, por este trabajo tan profesional, tan digno de ejemplo del resto de escuadrones, porque nosotros lo vimos a este avión como llegó y ahora prácticamente está listo para volar. Para la Fuerza Aérea ecuatoriana, el recuperar este instrumento de combate se convirtió en una nueva victoria. Buenos días, el vuelo de prueba, signo grande y general. Muchas gracias, felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!